¿Cuántos décimos de lotería llevan este año? Seis. Yo diez. ¿Todos verdaderos? Sí, claro. ¿Y cómo lo saben? Los he comprado en casas. Pues por el sello de atrás que viene el décimo, ¿no? Pues no es suficiente. Para que no nos den gato por liebre, tenemos que tener en cuenta otros detalles del décimo, como nos explica Miguel Muñoz, abogado de legalitas. Esta es la identificación de la administración que está vendiendo en concreto el boleto. Pero realmente lo importante no es tanto el sello como el código de barras, y la referencia numérica que se corresponde efectivamente con el décimo emitido por Lotería Nacional a través de la Fábrica Nacional de Monedictos. Pues yo llevo uno porque me equivoqué, que compré mi pueblo. Y otro que he cogido es para repartir con los hermanos. ¿Y cómo hacen para compartir esos décimos? De palabra. No con recibo. Yo les tomo cada uno, juega la cantidad tal y el número tal. Luego nos fiamos uno de otro. Sentión con los excesos de confianza porque muchos por esto han acabado en los tribunales. Es fundamental dejar constancia de que efectivamente se está compartiendo el número y en qué proporción. En una fotocopia del décimo, con los nombres de las personas que lo están compartiendo, el porcentaje en que están compartiendo, el dinero que están jugando en ese décimo. La lotería es un título al portador, solo va a poder cobrar quien lo tenga en su poder. Yo tengo dos. De los que comparto, tengo yo dos. Es que como le toque a usted, usted se puede ir corriendo. Me pierdo, me pierdo. Pero las fotocopias y fotos no solo sirven para compartir el décimo, son también una prueba en caso de que lo perdamos o que nos lo roben. Debemos acudir a una comisaría y aportar tanto el número como la fracción y la serie. De esta manera, si finalmente fuera premiado, podríamos recurrir a los tribunales, acudir a un juez para que no pagara ese décimo al poseedor que apareciera hasta que se determinase quién es realmente el propietario. Aunque hay algo peor que perderlo. Tengo alguno que lo ha roto pensando que no le había tocado nada y tenía las dos últimas cifras. Bueno, hace unos años me tocaron en último. Y resulta que yo que soy muy limpio, lo metí en el pantalón de lavadora. Eran blancos y lo metí con lejie. Y claro, sale el pantalón blanco y el décimo blanco también. Sí, ante un deterioro hay que acudir a loterías y apuestas del Estado para que verifiquen que efectivamente ese décimo, ese boleto es real, es cierto y por lo tanto se podrá cobrar. Pero sí hay algo que todos tenemos que saber es qué hacer con el décimo si nos toca el próximo 22 de diciembre. Al banco, directamente. Pongo que a cualquier administración y si no llevarlo si es mucho dinero a los bancos que se enteran antes que tú. Exactamente, en la administración se pueden cobrar hasta 2.500 euros. Sin embargo, para algunos que les toque el premio gordo, se puede convertir en un tormento si se está atravesando por una crisis matrimonial o una separación. Si ya hay una ruptura, aunque no haya sentencia, se interprete que es el poseedor del boleto quien realmente es el premiador. Mejor que no nos toque. Porque si no... No, si no, no pasa nada. ¿Pero qué harían? ¿Lo repartirían? Ah, yo sí. Yo lo repartiría. Igual. Al fin y al cabo dicen que el mayor premio es compartirlo.